Te vi y pensé, eso es un tío en puestos. Dile que se deje de tantos cojones y se centra en la carretera. Siempre que Kerry conducía, acabábamos en una cuneta. ¿Es tu buca? Dios me libre. Me lo han prestado. Nadie llorará si nos lo cargamos. ¿Ese es el plan? Joder, lo sabía. Bueno, ¿qué pueden hacer mis cojones por ti? V. A la gente de esta ciudad se le ha ido la pinza del todo. Y tú vas a ayudarme a poner orden en este manicomio que tenemos por hogar. Ya. ¿Qué tienes pensado? Hay un grupo de niñatas, las Ascracks esas. Son tres pipiolas de Japón que hacen laser pop mierdoso. En Asia tienen mucho tirón. ¿Quién no lo tiene allí? Ahora quieren promocionar una gira por el país con un cover de una canción mía. ¿Te lo puedes creer? Me niego a que me profanen así. Vale. Y a estas pipiolas se la tienes jurada porque... ¿En serio? ¿No ves que me quieren joder? La mierda, déjalo. Ahora te coscarás de todo. Te cuento el plan. Me han llevado que un camión de Ascracks pasará por aquí. Lo haremos al estilo del siglo XX. Volándolo por los aires. Sin su equipo, esas malas pécoras cancelarán la gira. ¿Cherry solucionando sus propios marrones? Antes lo hacía su ejército de picapleitos. Él se limitaba a tostar su ano blanqueado junto a la piscina. Pues sí que lo quieren joder, sí. Ve atrás y pilla lo que haya. Vaya, vaya. Menudo arsenal. Luchamos por el arte. El arte con mayúsculas. Venga, manos a la obra. Ajá. Ya te digo yo que por el arte no es. Vale. ¿Sabes que aquí fue donde mataron a Ivy Coma? En este mismo lugar. La DJ. Un pájaro camuflado siguió su limusina. Y ese fue su fin. Y el de la limusina. Resulta que el objetivo no era ella. Sino un cuerpo de biotécnica que había bajado al pilón cuando empezaron los tiros. Encontraron los cuerpos tal que así. ¡Aparca ahí! Bien. Rápido, escóndete. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Módulos automáticos, pinchos de punta hueca para mejorar el control del vehículo. Esta tec es policial. ¿Y las granadas? ¿De dónde lo has sacado? Del mismo sitio del que salen las drogas sintéticas, audio box pendientes de patentar y los yubaris frescos. ¿Del mercado negro? No, de los fans. Ahí está. Justo a tiempo. Eso no es bueno. Yo me ocupo del conductor y tú del copiloto. Deben salir del camión. Espero que sepas lo que haces. ¿Qué coño os pasa? Salid del camión. Y tumbaos. Las manos donde pueda verlas. ¡Fuera! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Eddy! ¡Choquea! Tranqui, tío. Suelta la pipa. Vamos a hablar. ¡A callar! No tardaremos nada. Su puta madre. Cógele la tarjeta. ¡Venga! Tranquilito y sin gilipolleces. Este equipo valdrá unos 200 de los grandes. ¿No podemos agenciárnoslo? Por favor. Yo no he robado nada en mi vida. Y una polla, ¿se lo creerá y todo? Yo recuerdo que me virlaba todas las cuerdas. Nunca traía las suyas. Bueno, señores. Ahora, salid por patas y no miréis atrás. ¡Que salgáis cagando hostias! Y ahora, la traca final. Convertimos esto en una pira ardiente de cromo y plástico y a otra cosa. Ah, ¿este es tu plan, maestro? ¿Cómo lo sabes? Ahora no me falles. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Me gusta trabajar contigo, V! Vaya con Kerry. Bueno, es que me la pela que sea un camión de accesorios para muñequitas de plástico japonesas. Como si es un puesto de algodón de azúcar. Pero... A este me lo han cambiado. Ya ni reconozco al muy cabrón. Lo reconozco. Una fogata preciosa. Ahora, en serio. ¿Qué ganas con esto? Si esas busconas creen que pueden forrarse a costa de mi canción, lo llevan claro. ¿Tú sabes lo que he tenido que sacrificar para llegar hasta aquí? ¿Para alcanzar el éxito? ¿Y ahora llegan esas zorras de tres al cuarto y voy a dejarles que me roben el tema? Putas aficionadas, es lo que son. Sí, el éxito. La eterna espinita de Ken. En eso no ha cambiado. ¿Y no sería mejor que un abogado te solucionara la papeleta? ¿Y me lo dices tú? Mi vida ha sido todo sonrisas falsas para las fotos y firmar papeles. Pero esta vez, quiero enviar un mensaje al más puro estilo Night City. La poli, nos abrimos. Conduce tú. ¡Despístalos! ¡Despístalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Con esas nos pillaban! ¡Estos no tienen nada que hacer! ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Has perdido! ¡Eres caro de la hostia! ¡Pero vales cada Eddy! ¡Buen trabajo! Eso dilo cuando a poquines. Vale. Déjame en carnitas. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 Un espresso doble de mezcla jamaicana, solo, sin azúcar. Muy bien. ¿Y para usted? Lo mismo que él. Excelente. Enseguida regreso. ¡Uf! ¡Dios! Ya me estoy relajando. ¡Uf! ¡Qué puta pasada! La última vez que me sentí así fue en Memphis. Terminando la última gira, el público vibrando, yo sobre el escenario. ¡Ah, joder! Ya me he vuelto a acordar de las cerdas de las Ascracks. ¿Habrán aprendido la lección? Las tienes atravesadas, ¿eh? Mira esto, es insufrible. Pues ese es su tema estrella. Jawan, hoy cualquiera puede ser artista. Incluso tú. ¿No exageras un poco? Las chicas solo quieren divertirse y cantar tu tema a millones de fans que las adoran. Y tú sacarás un pellizco. No, 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 no. ¿Sabes cómo empezaron? Unos trajes de MSM decidieron que el mundo necesitaba este mierdón. Así que lo sirvieron calentito acompañado de una buena millonada. El mundo se lo tragó, para no variar. ¡Pero me tienen que meter a mí! Algo me dice que esto no es por el arte con mayúsculas, ni por los edis. Tú tienes miedo, Kerry. Lo único que me da miedo es que Johnny tenga razón. Johnny está muerto. No me digas. Pero tú estás vivo. Tú decides. ¿Qué verdad te importa más, la tuya o la de otro? ¿Es una pregunta trampa? Solo si no tienes las pelotas, de ser sincero. Tengo que irme. Gracias por... Bueno... Descuida. Más despacio. ¿Repartís a domicilio? Sí, pero la semana pasada dispararon a nuestro tercer repartidor. Cada vez cuesta más encontrar sustitutos. Bueno, ¿vas a pedir algo? Gracias. No. No. ¿Qué 추ida? ¡P PREVAR! Gracias por ver el video.